Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo un poco como a contrarreloj porque me quedan 5 minutos para la primera llamada así que vamos a hacer esta intro y también os voy a presentar un poco la idea y el concepto del vídeo de hoy y os preguntaréis, ¿llamada a quién? Pues mira, por esta ocasión en vez de decirle a alguna amiga, alguna compañera o a mi hermana que me elija la ropa he decidido que vosotros me la elijáis lo único que de una manera algo diferente y es que voy a hacer ahora mismo una videollamada con dos de las tres chicas que me han escogido los outfits, porque la tercera no quería, así que no pasa nada pero bueno, con dos de ellas sí que voy a hacer videollamada y así a la vez que me estoy probando la ropa en directo, ella va a poder ir viendo pues el conjunto y comentarme por qué ha escogido eso para mí esto lo pregunté ya por Instagram hace un par de semanas así que si no me seguís por ahí, pues ya sabéis arroba mycrazymakeup, os espero por Instagram y en caso de que os apetezca apuntaros para próximos vídeos y queréis que hagamos más vídeos así de este estilo darle a me gusta y comentarme o dejarme alguna idea de vídeo que también queráis que vayamos haciendo, pero nada chicos que corto la intro, que si no no llego a la primera llamada así que espero de verdad que disfrutéis este vídeo porque empezamos Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás? Pues muy bien, aquí estamos esperando a ver qué tal ¿qué tal, cómo va todo? Pues bien a ver, me presento un poco pues me llamo Teresa tengo 22 años y pues nada estoy estudiando en Salamanca Biología Ah, qué linda pues poco más Oye, Biología no es poco, ¿eh? la verdad que bastante bien Sí, es verdad La verdad que bastante guay o sea, qué guay tío de verdad, me alegro mucho Gracias Me alegro mucho Bueno, pues si quieres empezamos Vale ¿Qué te apetece? ¿Me explicas un poco por qué has escogido cada uno de los conjuntos? O vamos a saco Bueno, vamos a empezar con la primera persona que se ha animado también a escoger los outfits y a hacer la videollamada así que muchas gracias Teresa de verdad que te lo agradezco y tengo por aquí los conjuntos que me has escogido ¿vale? Así que vamos a empezar porque ya lo habíamos empezado hablando pero para que quede como quien dice más bueno en grabación así que vamos a empezar por lo primero que me has escogido que es la falda de pana ¿Por qué? Sí, pues más que nada porque creo que no es mucho de tu estilo entonces igual pues te hace salir un poco de tu zona de confort también porque el pana se lleva un montón es algo que es atemporal y bueno pues el color me parece bastante otoñal y bastante pues para ahora entonces me pareció bien cogerla Es muy bonito Es muy bonita la falda o sea, preciosa y lo que hablábamos antes de la falda que me ha dicho ella que no me suele ver con muchas faldas es que yo o sea, hay algunas que no es que sea falda es que parece un cinturón o sea, vas demasiado corta y al final vas por la calle y dices venga, no me puedo agachar no me puedo mover y a mí eso sí que me da un poquillo de reparo pero con lo que tú dices también con medias estúpidas a lo mejor que tapas un poco como que no te importa a ver, después de la falda que vamos al top Sí, es pues una camiseta básica negra pero a la vez tiene como la manga un poco abombada entonces se me hace mucho de tu estilo y al principio la vi en blanca pensaba cogerla en blanca pero me pareció que el negro con el color mostaza es una combinación más otoñal o sea, además es que estas básicas negras para mí yo creo que ya más la que yo ahora mismo también es de sí las básicas negras para mí yo creo que son lo mejor de todo y luego también has incluido una chaqueta no, eso es un vestido vale, vamos a empezar primero por el otro y luego desvelamos el vestido que es más chulo y luego también has incluido un cinturón, ¿no? Sí, sí me parece que es muy bonito y muy original porque tiene la hebilla en forma de corazón y es muy cute así que se me hace mucho para ti también bueno, pues vamos a empezar a probar el primer outfit y vamos a ver cómo queda voy a desvelar el primero ¡guapa! a ver si lo ves bien yo creo que sí, ¿no? oye, me ha encantado me parece súper bonito totalmente y la camisa lo que dices es verdad o sea, es súper bonita con el detalle que tiene también el agullonado me parece precioso como queda pero la falda me parece preciosa ya tengo falda mira, gracias aunque es cortita pero como yo digo no me queda de cinturón bueno, en todo caso pues si te lo pones con medias pues perfecto y aparte me estoy fijando mucho en el cinturón es que me parece muy bonito el cinturón es muy bonito el detalle del corazón y luego también que sea dorado creo que también le queda muy bien con el complemento de la falda y la camisa nada hija vas a tener que comprarme más ropa vas a tener que elegirme más conjunto porque me parece súper súper bonito este conjunto me parece precioso oye, qué bonito el color bueno, los colores me parece que queda súper bien no, no el color el combinar yo creo que lo que tú dices es verdad a ver, el blanco hubiera quedado guay pero yo creo que más el negro con el color este mostaza yo creo que ha quedado muchísimo mejor pero me parece muy bonita porque la blusa además bueno, la blusa la camisa de estas que tiene o sea, que es como que queda algodón pero que se queda un poco más ceñido que con pantalones también me va a quedar súper bien pero el combinarlo también con la falda yo creo que ha quedado precioso o sea, que que me ha encantado muchas gracias me ha gustado a ver vestidaco que la señora ha escogido ¿por qué este vestidaco? literal yo creo que se quedaría como demasiado liso pero yo creo que que va a quedar muy chulo así que pues vamos a probarnos el vestido bueno, pues un poco por el motivo de que se acercan las fiestas navideñas y tal y aparte bueno te lo puedes poner en cualquier otra noche que salgas porque es largo tiene la manga larga es aterciopelado me parece o sea, que me parece que está muy bien para salir pues en estos meses que hace tanto frío y además creo que estoy viendo si lleva aquí un un buen lateral de pierna yo creo para poder enseñar espero que quede bien pero bueno yo y bueno algo que me parece muy original es el escote en forma de corazón vamos a probarnos el vestido creo que vas a flipar un poco con el vestido porque yo estoy un poco flipando ahora mismo ¿vale? yo te veo muy bien sí, sí yo lo de los fruncidos me está gustando mucho esto me los eligió María en un vídeo Pretty Anale y me gusta porque al final te tapa un poquito el no tener el michelin vamos a dejarlo así pero oye es precioso a mí me gusta un montón tenía mis dudas de cómo iba a quedar más que nada pues porque a veces igual parece una cosa en la foto y luego no queda del todo así pero me parece que te queda perfecto sí a ver lo de las fotos sí sí que suele pasar que al final te pones a ver y no sabes lo que estás cogiendo yo por eso también me gusta mucho cuando busco el mirar los comentarios porque ahí luego al final siempre la gente sube la foto con la ropa y por eso siempre digo que es mejor ver en los comentarios os dejaré si queréis en la caja de información los enlaces de todo lo que ha cogido Teresa y también las tallas que he cogido de la falda la camiseta y todo el cinturón creo que era lo único que era unisex pero lo demás sí que era con talla pero vamos me parece bonito y lo que tú dices también lo de tener la raja le da otro toque totalmente un toque más atrevido al final muy bonito muchísimas gracias la verdad es que me gustan un montón los dos conjuntos y la falda te digo yo que la falda la voy a llevar esa me parece muy bonita la falda me ha gustado un montón muchísimas gracias por todo guapa de verdad y por animarte también a salir en el vídeo nada gracias a ti Leti así que ya iremos hablando por Instagram más vale un besito guapa muchísimas gracias chao vamos con la segunda que es Virginia voy a ir preciosa con Virginia o sea que luego no diga que no me arreglo de verdad divina de la muerte ahora se ve escucha mejor y todo ahora sí vale bien que elegante que es lo que te he dicho que me he puesto elegante para ti solamente que bonito me siento especial bueno a ver te has animado a escogerme dos conjuntos tenemos por aquí a ti te falta la chaqueta que es muy bonita y por desgracia me ha venido en este pedido pero te digo que la tengo en el carro para el próximo porque me ha parecido muy bonita la chaqueta me gustó muchísimo sé que era como para complementar al final todo el look pero la verdad que era muy bonita entonces si quieres empezamos un poco me dices un poco la idea que has tenido pues mira yo lo que te busqué más que nada es bastante mi estilo porque yo he sido de un estilo que suele ser atemporal o sea que se lleve siempre entonces los vaqueros pues busqué a ver no sé exactamente cómo son porque me has puesto culo eran push up pero yo no sabía que traía no pero mira no sabía que traía culo se puede sacar pero vamos oye pues mira a mí por ejemplo me vendría muy bien vamos a probarlo con el culo vamos a probarlo con el culo bueno los vaqueros sí los vaqueros pues me parecían súper bonitos lo único que no sabía que tenían eso cuando te mandé el al para ese modelo sí me di cuenta viendo las fotos que tenía culo digo yo espero que el primero no tenga culo pero bueno pues te ha venido con culo yo pensé que lo del efecto push up es más lo de los bolsillos que muchas veces los colocan de una manera para hacer más ese efecto claro yo cuando me compro los vaqueros suelen ser push up pero no tienen culo o sea yo tengo bastante culo o sea que luego veremos si me entra el banquero luego lo probamos pero vamos banquero por un lado que la verdad que estos me gustan porque son muy ponibles y la verdad que te vale para todo y con la primera camisa que me ha cogido Teresa la primera chica creo que también va a quedar súper guay pero a ver tú también tenemos por aquí tops ¿no? un boli negro y luego por último ¿qué más tengo por aquí? un vestido azul vale pues entonces vamos primero por la primera ropa y ahora hacemos luego lo segundo el vestido ¿te parece? vale te voy a poner o sea te tapo esto para que me cambio pero te escucho y te veo y todo ¿vale? venga va me ha entrado el culo y qué tal el culo oye bien está un poquito así como acolchado lo que pasa que raro porque meter las manos aquí y notas ahí el acolchadito mira la posición con el frío que haces si te sientas en un banco el culo no se te va a quedar frío ahí lo me lo apunto eso me lo apunto eso no está nada mal mira pues ya sé para los días de frío de esto de que te vas a tomar algo y sabes que vas a pegar un banco o sea pero oye menudo culo me hace y mira que yo ya tenía culo eh pero de verdad eh voy a tener que probarlo yo a ver no no y aparte son súper cómodos me cogí además una talla un poco más pequeña porque la mía no estaba pero como son tan elásticos son muy cómodos o sea que si te coges talla de este una menos la que sea tu talla ¿vale? y la parte del tobillo está abierta no sé si la puedes ver aquí en cámara ahora está como rajadita esos son los segundos que te pasé los que tenía en el culo claro es que el primer modelo que te pasé no me salía foto no sé si tenía culo o no tenía culo pues entonces a lo mejor el primer modelo es que no había porque de algunas ropas cuando estuve mirando la talla no quedaba de todas y por eso cogí la segunda opción que muchos me mandaste pero vamos y el body me parece precioso sí verdad yo cuando lo vi me gustó un montón además es que lo cogí pensando porque mira puede ser así en plan informar para todos los días o incluso ponértelo luego pues yo que sé por ejemplo con unos pantalones así de polipiel y unos botines con tacón y va a estar en plan de noche y me gusta mucho este tipo de escote el escote cuadrado lo veo muy bonito porque es como que enseñas pero tampoco todo pero favorece mucho los escotes para quien tenemos espacio sí sí la verdad que queda muy bonito y lo que me estoy dando cuenta al vaquero o sea no te das cuenta que me hace así como un culamen hasta de lateral qué bueno es que no paro de mirar y me estoy viendo aquí que me hace como o sea el pedazo de culamen de lateral falso ni nada ¿no? falso pero tú en persona ¿se ve falso? no se ve falso es que es lo mejor de todo es que no se ve falso o sea yo sé porque lo noto pero se queda tan bien como está más finito de rante y más finito aquí me llega hasta aquí eso sí ¿vale? me llega hasta aquí el culo entonces aquí es donde te da el como más relieve pues estaría interesante te lo probar sin eso para ver si se queda alguna bolsa o algo sin el relleno ¿no? uno doble relleno dos es gordito sí pero tampoco es súper súper gordo o sea es algo más o menos finillo pero no lo único que ya se te quita la gracia de lo bonito que tenía aquí todo el culillo pero no tiene el culo bonito tengo mucho culo si lo sé yo yo tengo claro que tengo mucho culo oye pues te queda súper bien ¿eh? sí la verdad es que está muy chulo haber vestido que tal a ver si nos dé a ver vestido ¿qué idea tenías del vestido? pues mira la verdad es que como no sé la tela como es si es calentita si es más para entretiempo pero yo me lo imaginaba por ejemplo con unas medias negras y a lo mejor ajustártelo aquí con un cinturón negro o negro o marrón sí también es de o sea yo es que soy muy fronera entonces para mí esto es con media y chaqueta pues yo soy muy fronera es finillo es finillo pero yo creo que que con esos complementos yo creo que puede quedar guay así que pues bueno vamos a probarnos el vestido ahora estoy en ello modo pelea no te puedo enseñar mientras como queda pero estoy a modo pelea de cremallera oye pues te queda muy bonito el corte debajo del pelo sí a ver da da sobrado porque es un poco como elástico en la zona del pecho y todo vale pero es muy bonito me gusta porque es un color así azul marino muy bonito y lo de las mangas también me gusta mucho el detalle que tiene más así abullonado o sea que lo veo muy bonito el vestido ese corte que se queda aquí pegado en el pecho ya por aquí más suelto me gusta un montón porque te marca muy bien aquí la cinturita y se te ve un cuerpo bonito ya te digo siempre estás cogiendo la ropa para mí no para ti no pero también me gusta eso que coja ahí o sea o de vuestro estilo para ver cómo va porque al final estoy viendo que nuestro estilo tu estilo y mi estilo se parecen mucho o sea que encajaría muy bien con el tema de la ropa pero que también ver un poco pues vuestro estilo y a ver cómo quedaría y también así ver un poco lo de la ropa pero la verdad que está está guay y luego lo de la idea del cinturón tengo alguno a lo mejor en este le quedaría uno más gordo a lo mejor le quedaría guay o los típicos esos que son como elásticos ¿no? sí que yo creo que también así le das un poco como el corte de súper bonito es muy corto el vestido llega por encima de la rodilla o sea que dentro de lo que cabe la falda creo que era un poquito más corta que este no pues está bien de largo es que es muy alta entonces a mí lo mío sube todo para arriba yo no yo me quedo en altura media como yo digo 1,68 altura media es mi altura yo me doy 1,67 sí muy alta pero claro que luego lo he vestido así como un poco más largo de estilizar un huevo en una chica alta tía se queda yo creo que queda súper bien luego también pero luego ¿tú tienes problemas para buscar vaqueros y eso? o no? pues mira como ahora se llevan tobillero ¿qué te parece el vestido entonces? me parece precioso me gusta un montón además me gusta porque también para días de estos de eventos que puedo llevar o el botín bajo o el tacón si quiero ir más arreglada igual que vestido chaqueta o sea chaqueta o cazadora yo creo que quedaría muy guay sí yo pensé que queda bien al vestido pero también depende mucho del largo de cómo sea de largo una cosa y otra sí o sea que sí que muchas gracias que me ha encantado pues me alegro un montón y gracias por animarte de verdad que me hace muchísima ilusión también el poder estar como este rato y poder hablar también como serás un rato o sea que muchas gracias también por haberte animado por todo pues ya he hecho gracias a ti a mí yo encantada ya tú si es que yo digo desde pues ya tú desde que estaba allí en Estados Unidos como hace un montón de años hace nada dices que eres ahí y digo bueno vale bueno de las tres chicas tú y Teresa son las dos únicas que hoy había animado la tercera ha decidido que no porque le daba vergüenza que le he dicho que no pasa nada que no había problema pero no ha querido ni hacer la llamada en privada sin grabar ni nada la verdad que tampoco ha querido porque le daba vergüenza digo bueno no pasa nada pero bueno también me gusta porque así por lo menos pues mira pues me pruebo la ropa pero por lo menos pues estoy viendo con vosotras que por qué me has escogido esto si te gusta si no te gusta y hacemos también un poco más ameno todo que haya también un poco de conversación o sea que sí que muchas gracias por todo de verdad que te lo agradezco muchísimo que muchas gracias por contar conmigo a ti guapa por animarte y nada pues nos vemos nos vemos pronto eso espero venga besito besito chao y llegamos ya al último set de conjuntos que este me lo se ha elegido Ángela Ansaibe que creo que es su perfil en Instagram y bueno ella ha decidido no salir en el vídeo porque le daba vergüenza que no pasa absolutamente nada así que vamos a ver la ropa que ha escogido y tengo que decir que espero que las conversaciones con Teresa y con Virginia se hayan grabado bien es la primera vez que hago lo que es grabación así en pantalla de esta manera porque de normal la compañera graba en casa luego nos mandamos los archivos y es más fácil pero en esta ocasión tenía que grabarlo todo y no es tan fácil grabar la imagen y las conversaciones en los vídeos pero bueno que espero que se haya grabado todo bien así que nada vamos a cambiarnos y ver el conjunto que me ha escogido Ansaibe y este es el último outfit y el pantalón verde me encanta creo que no tengo ningún pantalón verde porque siempre me voy a por lo básico del color vaquero y el negro pero verde no tengo ninguno pero me parece súper cómodo es también de pitillo es elástico de cintura alta así que es bastante de mi estilo de pantalón y es súper cómodo y la blusa es de florecitas que me recuerda mucho al estampado del último vídeo que se hice de ropa de sí con los vestidos de flores que a mí la verdad es que me gusta mucho este tipo de estampado así que me pareció súper bonito la blusa la manga es un poquito abullonada y lleva también la gomita en la parte de la muñeca además también ha incluido un cinturón que es negro con la parte además un poquito metálica lo que es la punta del cinturón que también me parece precioso así que este conjunto no está nada mal y para complementarlo esto me encanta pero para complementarlo ha cogido también un jersey una chaqueta así moradita muy de mi rollo que además creo que queda perfectamente con el pantalón verde así que esta es la chaquetita que lleva además sus bolsillitos es larguita me llega por debajo de la rodilla y es también la verdad que es bastante calentita o sea que ahora para el invierno de estos días de aparte del abrigo porque sin abrigo no sales ni de coña en Madrid pero hacer así un poquito más calentita me gusta mucho el detalle del diseño que tiene todo el dibujito que tiene tanto lo que te rodea lo que es toda la parte del filo de la chaqueta como también un poquito el dibujo que tiene de verdad muchas gracias Ángela me parece precioso todo el conjunto y me parece súper bonito así que muchísimas gracias por animarte a escogerme este outfit que es preciosísimo y nada chicos con esto tendríamos terminado ya este haul de SIN que espero de verdad que os haya gustado ya me diréis cuál es vuestro conjunto favorito yo o sea ahora mismo tengo como prendas ahí separadas la falda de pan me ha parecido súper bonita sobre todo porque no tengo nada similar en mi armario el pantalón de culo quedaba estupendamente sé que lo de la gracia del culo pero quedaba súper bonito o sea que se me ha encantado al igual que el body y la camisa que me ha cogido también Teresa y Virginia por separado también parecen súper chulas y estoy ya pensando también con qué puedo combinarlo de vaqueros o otras faldas que tengo en mi armario pero muchísimas gracias chicas porque la verdad que es precioso y por último de Ángela la blusa me parece muy bonita pero la chaqueta creo que es de las que más voy a utilizar porque me parece súper bonita y que la puedo combinar muy bien también con muchas cosas que tengo así que muchísimas gracias por haberos animado y por haberme escogido también estos outfits porque son súper súper chulos y ya me diréis cuál es vuestro favorito de todos ellos y bueno por supuesto si os animáis y queréis que grabemos este vídeo más adelante que ya iremos viendo si puedo hacer siempre las llamadas o en alguna ocasión a lo mejor hacerlo simplemente convención por tema de tiempo que es lo que siempre solemos decir el encajar las cuatro en un mismo día es complicado pero bueno si eso ya me lo podéis ir dejando en los comentarios también para ver si hay más gente que se quiera animar para poder grabar este vídeo conmigo más adelante y por último recuerdo que en la caja de información vais a poder ver todos los enlaces de la ropa que llevo junto con la talla que he escogido en cada una de las prendas vale y también os recuerdo que si queréis comprar en zinc con el código mycrazymakeup tenéis un 15% de descuento en vuestro pedido pero nada chicos espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo si es así acordaros de darle me gusta suscribiros al canal y como siempre activar la campanita para notificaciones porque yo os espero aquí en el próximo vídeo chao